Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy os quiero hablar de la pedagogía hospitalaria, ya que es un concepto que he ido hablando de forma superficial en algunos de mis vídeos, sobre todo en los vídeos de preguntas y respuestas. Y bueno, como creo que es un tema bastante interesante, creo que era oportuno dedicar un vídeo solo para hablar de la pedagogía hospitalaria. Ya sabéis que el sector que yo más manejo, por así decirlo, es el sector social de la pedagogía, más en concreto el sociolaboral, aquel dedicado al ámbito laboral, por eso muchos de otros mis vídeos son dedicados al ámbito laboral. Pero bueno, he investigado bastante para hacer este vídeo, ya que en la carrera prácticamente no nos hablaron de la pedagogía hospitalaria. Yo me enteré de que se podía trabajar también en hospitales, a finales de mi carrera universitaria, cuando nos presentaron los másters. Entonces uno de ellos era poder trabajar como pedagogo dentro de los hospitales, y allí es cuando me enteré, imaginaros. Y bueno, en este vídeo os explicaré un poquito cuándo y cómo nace la pedagogía hospitalaria, qué objetivos tiene el pedagogo, qué tenemos que hacer para entrar a trabajar allí, y también qué salidas profesionales podemos tener si hacemos este máster. ¿Vale? Entonces, bueno, espero que como siempre os pueda interesar, que os pueda servir sobre todo, y si es así, seguir viendo el vídeo. A modo de introducción os voy a decir que yo hablo de la pedagogía hospitalaria, la legislación, cómo podemos entrar a trabajar, qué tenemos que estudiar aquí en España, más concretamente en Cataluña. ¿Vale? Hay conceptos que son universales, que os podrán ayudar, pero hay otros que tendréis que buscar información sobre la legislación de vuestro país. ¿Vale? En la legislación actual se considera el niño o la niña hospitalizado como colectivo de necesidades educativas especiales. Entonces, os dejo por aquí arriba el vídeo que hice hablando de las NEE y también de las nuevas nomenclaturas que hay, por si os interesa. Actualmente es el Departamento de Enseñamiento de la Generalitat de Cataluña el órgano que establece los convenios entre las aulas hospitalarias y los hospitales. Y encontramos una comisión de servicios que son quienes escogen los docentes que irán a trabajar dentro de estas aulas hospitalarias, que suelen ser entre uno y dos docentes. Es importante mencionar que estos docentes están dentro del colectivo de docentes de pedagogía terapéutica. He decidido también registrar otro vídeo donde hablaré en concreto de la pedagogía terapéutica. ¿Vale? Cuando lo tenga grabado os lo dejaré por aquí arriba. ¿Qué es la pedagogía hospitalaria y cuándo nace? Entonces, hay diferentes autores como de Crolly, Itard, María Montessori, ¿vale? Que por cierto también hice otro vídeo hablando de ella, os lo dejo por aquí arriba, que ya mencionaban en el siglo XIX el concepto de una educación para todos, ¿vale? María Montessori en específico ya había creado este sistema educativo en el que se daba la oportunidad a todos y a todas de recibir una educación incluso estando dentro de un hospital psiquiátrico. Entonces, sí que es verdad que era un concepto diferente, pero ya encontramos los primeros, digamos, rastros de pedagogía hospitalaria. Actualmente es un tipo de pedagogía social que tiene como finalidad la de ayudar a todos los niños y niñas que están hospitalizados en no tener un retraso ni en el desarrollo personal ni en el aprendizaje. Y aquí encontramos tanto la modalidad domiciliaria como la del hospital. ¿Por qué? Porque también nos encontramos a todos esos niños y niñas que no tienen que estar ingresados dentro de un hospital pero tampoco tienen la oportunidad de poder ir al colegio y entonces se les da la oportunidad también de poder obviamente tener una educación en casa gracias a estos pedagogos terapéuticos. Entonces, son varios los objetivos que tienen estos profesionales. Primero de todo, atender a las necesidades tanto psicológicas como sociales que se generan en el niño como consecuencia de la hospitalización. También tienen que proporcionar apoyo emocional, tratar de reducir los déficits tanto escolares como culturales y de esta forma intentaremos evitar la marginación en el proceso educativo, disminuir la ansiedad y los efectos negativos debido también a la hospitalización y por último, pero no por menos importante, intentar mejorar la calidad de vida dentro de la situación de la enfermedad. Vale, una vez dicho esto, ¿qué grupos y tipos de aulas nos encontramos? Nos encontramos tres tipos de grupos. El alumnado de larga duración, que estarán de 30 días o más, de media duración, entre 30 y 15 días y de corta duración, que son 15 o menos días. Y encontramos a dos tipos de aulas hospitalarias. Las aulas hospitalarias que entran dentro del Ministerio de Educación y Cultura y aquí encontramos al cuerpo de docentes de educación primaria y luego encontramos a las aulas que dependen del Instituto Nacional de Salud. El profesorado que tiene la titulación de magisterio entra dentro de este ministerio. Dicho esto, ¿qué estudios necesitamos para poder entrar a trabajar en las aulas hospitalarias? Sabéis que obviamente hay un máster para todo y también obviamente hay un máster para esto. En la Universidad de Barcelona podéis encontrar el máster universitario de pedagogía hospitalaria a lo largo de la vida. Creo que si venís de cualquier carrera social, de la rama social, podréis entrar. Pero ya sabéis que hay algunas universidades, facultades que tienen prioridad. En este caso creo que la facultad de pedagogía tendría la prioridad. ¿Y dónde podríamos trabajar aparte de hospitales, tanto del sector público como privado? Podríamos trabajar en colegios de educación infantil y primaria, en institutos, en centros de educación especial, como refuerzo educativo, en asociaciones de educación especial y también en la orientación y asesoramiento de padres y familias dentro del ámbito hospitalario. Estas han sido un poco las preguntas generales que creo que era importante contestar en este vídeo. Igualmente en la cajita de información yo os voy a dejar un libro que encontré cuando estaba buscando información para este vídeo que me ha parecido súper completo y súper interesante y creo que es como el abecedario para todas las personas y profesionales que se quieren dedicar a este ámbito. Os lo voy a dejar en la cajita de información. Creo que se contesta en este libro a todo lo que yo os he contestado pero obviamente de forma mucho más exhaustiva y completa. Y bueno, como siempre espero que os haya gustado, que os haya servido. Grabaré muy pronto el vídeo de la pedagogía terapéutica, entonces por eso no olvides suscribirte a mi canal, te dejaré aquí en el circulito con mi cara para que te puedas suscribir a mi canal y para que no te puedas perder ningún vídeo de pedagogía. Y nada más, también te dejaré por aquí seguramente el último vídeo que haya subido para que también lo puedas ver. Como siempre, gracias por verme, por seguirme y nos vemos muy pronto en otro vídeo. ¡Chao!